¡Señor Cano! Fecha número 3, la Copa Martínez la juega Mañana Le Digo y Ondos Baldo Mario. ¿Cómo le va señor Cano? Una gran victoria de Mañana Le Digo que se pone a tiro del campeonato. Si gana la próxima fecha será el campeón de la Copa Martínez. Acá los muchachos en el protocolo. Ya estaba todo listo. Ricky el árbitro para impartir justicia. ¡Cómo salía mañana Le Digo! Ronald Bornosa, Larco Villarreal, Bordona, Cunha, Mati Silva, Escobedo, Fabián Silva, Horta, Brian Alurralde y Aranda. El Búfalo que marcó un gol. El 39 de cabeza. Acá vamos a ver el dibujito. Tres en el fondo, dos en la mitad, dos delanteros. Sorprendió muchísimo lo de Fabi Silva, lo del emperador. En el fondo, sin embargo, pese a jugar de defensor, marcó dos goles. Así es, así es. Un gran partido. Sí, sí, sí. Onda Osvaldo respondía con Gandini, Ranucci, Cohen, Fragale, Coach, Dan Wolf, Sanfilippo, Obregón, Garderes, Cortés e Ignacio Sierra. Esos eran los nombres que presentaba el conjunto rojo. Acá vamos a ver el dibujito. Tres en el fondo, tres en la mitad, un solo delantero, una baja sensible, la de Peter Corradi. Así es, así es. Un gran arquero que tiene Onda Osvaldo. Sí, pese a ello le tocó al Pipa Gandini ponerse el buzo y tuvo de todo, ¿no? Buenas atajadas y también se mandó un par de bloopers. Así es, así es. Como en el debut de Onda Osvaldo, en el campeonato que atajó Gandini. Sí, sí, sí. Es un buen recuerdo el que usted nos trae acá. Y ahora sí nos metemos en el partido. Minuto uno. A ver, el emperador sigue. Va a sacar el derechazo. Nadie le sale a marcar. Perfecta la habilitación para Villarreal. Salvó Gandini. Quedó el rebote. Y no entró esa pelota. Y luego, ¿qué categoría para salir de Ranucci? Así es. Muy bien, Ranucci. A lo Rambo. A lo Karate Kid, mejor dicho. Bien por Gandini en esta. No pudo entrar caprichosa la Telstar, diría Mario Redrován. Y el peinado de Fabi Silva, más acordada Neymar. Ah, no me diga. Mire acá. Primero parecía que iba a ingresar esa pelota. Terminó hasta rematando de cabeza a Aranda. Era un bosque de piernas. Ahí el área no pudo ser. Recupera acá a Acuña. Juega con Escobedo. Juega bien el zurdito. A ver, el emperador va a sacar el derechazo. Sacudió nomás. No te puedo creer. El blooper del Pipa Gandini a lo de Gea. Así es, así es. El blooper en este caso. Antes había tenido una buena. Y desde la tribuna de mañana le decían. Traeme la copa, Fabi. Ah, no me diga. No me diga. Está cerca, le cuento. Mañana le digo. Minuto 6. Se le viene una final ante Virreyes. A ver, Acuña. Juega acá Fabi. El emperador pelea. San Filipo. Bien el 8. Trabó nomás. Le quedó acá. Wally. Qué lindo taco. Que tiró el pájaro. Dan Wolf. No cerraba bien la jugada. Pero fue buena. Cómo ilvanaron acá con una serie de pases. Así es, así es. Muy buena la creación. Veamos qué bien Wally Cortés. Habilitándolo a Dan Wolf. Que no termina bien. Pero bueno, intentaba un dos baldos. Sí, sí, sí. Un gran recurso de Wally Cortés. Metiendo un taco ahí. Espectacular. Y Dan Wolf ha tenido muy buenos partidos. Está ingresando bien. Va a venir acá el bochazo. No juega corto. Con San Filipo. Se equivocó. No te puedo creer. Ya está Villarreal. Salvó Gandini. Muchos errores en el fondo. A ver qué hace Cohen. La perdió. Recupera bien Escobedo. Le va a pegar el zurdazo. No enganchó. Y el palo. Increíble. Pasó de todo acá. Se venía con todo mañana le digo. Sí, sí, sí. Porque primero, mira, hay un error en la salida. Intenta salir por afuera. San Filipo recupera bien. Villarreal salva con su pierna izquierda Gandini. Y luego tenemos la de Escobedo. Que luego sabemos qué zurdo engancha para la derecha. Le pega y toda la fortuna para Onda Osvaldo. La pelota pegó en el palo. Así es, así es. Debe serenarse atrás Onda Osvaldo. Porque es uno de los puntos fuertes a mejorar. Sí, sí, sí. Mira acá cómo salió de caño. Qué bárbaro lo que hizo acá el Kaiser Silva. Y luego le tiraba un cariñito el pájaro Dan Wolf con cariño. Calvin Dan Wolf. Así es, así es. Muy buena la de Silva, ¿eh? Sí, sí, sí. Espectacular una categoría tiene el defensor. Minuto 12 al Bornos. Sale jugando con Acuña. A ver el defensor. Campo y pelota. Transporta. Juega con Escobedo. El zurdito. Va tocando mañana le digo con paciencia. Ya se desmarca Escobedo nuevamente. Tocó con el emperador Silva. Va el seis. ¡Gol! No lo apretó nadie. Lo dejaron rematar. Y a colocar nomás. Ponía el dos a cero. Creo que hablábamos recién muchísimas libertades. Y justamente Escobedo, que es uno de los que mejor le pega mañana le digo. Igual qué quiere que le diga. Me parece que estaba muy jugado sobre el palo izquierdo. El Pipa Gandini. Porque el tiro no fue muy esquinado. A ver acá. Siguen las acciones. Va el emperador. Fabi Silva el nueve. La pisa. Está completamente solo el Kaiser. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. La pelota pegó en el palo. Vamos a ver ahora la repetición. Buena jugada ahí entre el emperador y Fabi Silva. Pasa muy cerquita. Dice Mario que tiene una vista del INSE. Que pega en el palo. Sí, sí, sí. Ya lo va a ver después en la GoPro. Pero no pasan las acciones. Sale jugando. Acá el Pipa Gandini. Ya está. Aranda. Y otra vez el palo. Esta vez sí la veo. Esta la vi. Oiga, le vamos a regalar a usted un par de lentes. Por el amor de Dios. Mira acá la primera del Kaiser Silva. La pelota pega en el palo. Y acá nuestra producción nos preparó la segunda. El Búfalo Aranda. Miren nuevamente. Caprichosa la Telstar. Hay que hacerle un monumento a ese palo. Sí, sí, sí. Por supuesto. Acá toda la fortuna. Minuto 17. Mire qué bien que tocó de taco el Kaiser Silva. Es un lírico. Sigue la jugada Villarreal. Silva y salvó San Filipo. Sé que iba a ir con pelota y todo adentro del arco. Pero no. Tapó justo San Filipo. Uno de los puntos altos. Tremendo bombazo ahí que recibió el 8. Es un gran jugador San Filipo. Ahí le ha dado una buena mano en la mitad de la cancha. Bien el Pipa Gandini en las salidas. No, muy rápido ahí de piernas. Y esa pelota del Kaiser, le digo, tenía pasaporte de red. Así es, así es. No sé si le pega en la espalda o en la nalga. Ahora le digo, debe tener un dolor terrible. Ah, un pelotazo. Pero impresionante. A ver acá. El Búfalo Aranda. Hermoso taco. Juega con Escobedo. El zurdazo. Qué bien Gandini. Ya está Aranda. Y otra vez Gandini. Una doble atajada. Anótemela, por favor, también para los tops. Se la anoto, se la anoto. Y ahí, como dijimos en el comienzo, iba a alternar buenas y malas Gandini. Esta fue increíble y por doble. Sí, y también anóteme el blooper de Gandini en el gol del emperador Silva. No se me vaya a olvidar, por favor. Usted tiene que anotar todo porque si no, se cuelguen los laureles. Va a venir acá el centro. ¡Gol! Aranda. Cabeció muy solo y de cabeza la mandó a guardar. Así es, bueno. El centro se eleva un poco y al ángulo. El cabezazo de Aranda. Buen gol. Sí, sí, sí. Le digo, es el primer gol de Aranda en el torneo. Un gran cabezazo. Acá del delantero. Y se ponía el 3 a 0. Empezaba a manejar la diferencia. Mañana le digo, pero en el complemento va a reaccionar Onda Osvaldo. Que nunca me baja los brazos. Es un equipo que ataca permanentemente. Va a ver acá. Bordón juega con Escobedo. Que hace el 6. Pasó nomás. Perfecto. Mete el pase. Ya Bordón. No te puedo creer. No le pudo pegar a la pelota. Le pifió a lo Víctor Cano. Fue buena esta jugada de mañana le digo. Ahí faltó la última, la última. El toquecito en la definición. Ahí lo veíamos a Obregón que ya había entrado en Onda Osvaldo. Sí, entró bastante bien. Obregón que es un jugador que tiene muchísima dinámica. Minuto 2. A ver la especialidad de la casa. Wally Cortés. Por poco. Acá de tiro libre. Esperaba también el karateka Fragale. Esta vez fue un poco desviado el tiro libre de Wally Cortés. Que le pega muy bien a la pelota y ya ha tenido varios goles. Sí, sí, sí. Tiene un muy buen remate de media distancia. Y tiene cuatro goles. Es el goleador del equipo. A ver acá el piojo. Al Uralde. El 14. Este tiene talento. La pisa. Juega acá. Perfecto Bordón. La pisa. Que ingresó perfecto el zurdo. Ya está. Pasó nomás el 14. ¡El zurdazo! ¡Qué cerca! Pero qué bien que la hizo ahí. Entre dos. Se generó el espacio. Y luego me parece que el que le terminaba cometiendo falta era Sierra. Así es, así es. Gran calidad. También Bordón. Al Uralde como siempre nos deleita con algún toquecito. Oye, le digo. Al Uralde tiene 17 años. Cuánto talento de este chico. Que sin duda alguna es una de las joyas de Goliocho. Así es, así es. La cantera de Goliocho. Por supuesto. Minuto 6. San Filippo levanta la bocha. A ver, el Kaiser se equivocó. No te puedo creer. Salvó el Bordón. ¡Sobregón! ¡Gol! Le quedó el rebote. Un error defensivo acá del Kaiser Silva. Y no te perdón el obre. No, así es. Así es. Con una hermosa camiseta de Roma. Además, ahí el error defensivo del 5 que tuvo un gran partido. Igualmente, la presión de Wally Cortés y el optimista del gol Obregón. Sí, aparte, este gol muy importante desde lo anímico, ¿no? Porque se animó a Onda Osvaldo a ir a buscarlo. Con más garra que fútbol, pero fueron al frente. A ver, San Filippo se equivoca acá. Recupera bien el emperador. Prendió la moto. Perfecto el enganche. Ya está el zurdazo. ¡Clank! Que no era la noche de Mati Silva. Pegaban la pelota en los palos otra vez. No se le daba a Silva una gran jugada, ¿eh? Desde el fondo hasta el otra área y otra vez palo. Claro, se lamentaba. Se tomaba la cabeza porque decía, no puede ser. Seguramente usted le dijo en la previa que iba a tener un gran partido. Y lo mufó. A ver acá. El pájaro. Dan Wolf levanta la bocha. Despeja el Kaiser Silva. Se equivocó nomás. San Filippo. Golazo. La mandó a guardar el ocho. Me parece que algo más pudo hacer Albornoz. Ahí lo vemos. Ahí San Filippo que había tapado un gol antes. Esta vez lo mete. Otra vez el error de Silva que le dio la mano en el comienzo a Elian Castro. Lo saludo con la mano. Ahí está la explicación. Claro. Y después el remate de San Filippo. Golazo. Sí, porque va al medio en realidad. Pero me parece que está más pegado al palo derecho Albornoz. Minuto 13. Qué bien que la bajó a Cuña. Pasó nomás el cuatro. De gran proyección ofensiva. Recupera Sierra. No. El Kaiser. Ay, 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 sacó el derechazo apenas afuera. Seguía insistiendo Mati Silva. Vamos a ver el remate apenas arriba. Y sí, acá se le empezaba a complicar el partido. A mañana le digo porque Onda Osvaldo estaba a un gol de conseguir el empate. Y se iba con todo. Minuto 17. Ya estaba Horta también en cancha. El bochazo es larguísimo. Le queda la pelota acá. Ay, no te puedo creer. Baila sobre la pelota. Tuvo 50 mil dudas. El pipa Gandini. Y acá Fabi. Gol del emperador. Un error. Un blooper de Gandini. Dudó en si agarrar o no la pelota. No era indirecto porque no es un pase. Acá lo va a ver usted. Así es. Había sido un rebote. Así que podía agarrarla con la mano el arquero Gandini. Sí, sí, porque Coen no intenta pasarle, sino que le rebota la pelota ahí. Dudó el arquero y luego el emperador lo cambió por gol. Así es. Una gran noche de Silva, ¿eh? Sí, sí, sí. Recordemos que en el primer torneo hizo algunos goles el emperador Silva. A ver acá Ranucci. Silva. Bien. Acá el 9. Mire, por favor, cómo pelea. No da ninguna pelota por perdida y obtuvo su premio. Acuña salvó Gandini. Así es, así es. Fue la figura del partido para mí Silva. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso le hicimos la entrevista. Y también va a estar en las tarjetitas debutando, le cuento, ¿ah? Porque usted no lo había sacado antes. No, no, no. Ellos todos saben muy bien quién es el que llama a la entrevista. Quién elige la figura lo sabe. Pero usted previamente está mandando los mensajes. Usted es el que manda. Minuto 25. A ver, la toca acá. No se la pueden sacar. Perfecto. Pasó nomás el piojo. El zurdazo. Ay, 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 ay. Mereció entrar esa pelota. Tiene un imán en su botín izquierdo. Cerquita, cerquita. Bien por Alurralde. Y no había tiempo para más. Gran victoria de mañana, le digo, por 4 a 2 ante Onda Osvaldo. Y ahora nos vamos con los protagonistas del partido. Bueno, muchas gracias, primero que nada. Y segundo, quería felicitar al equipo porque fue un buen partido jugado. Fue una buena distribución en la cancha y ahora nos entendemos más que en los otros partidos. ¿Sentís que quizás con el 3 a 0 se relajaron un poco o crees que también el rival tuvo su mérito en encontrar los descuentos y, bueno, después lo pudieron cerrar? De las dos cosas. Nos relajamos un poco con el 3 a 0, asegurándolo y, bueno, después del equipo contrario encontraron sus goles que tuvieron algunas oportunidades en el primer tiempo. Y en el segundo las invocaron. ¿Les quedan dos partidos? ¿Van a salir campeones de la Copa Martínez? Y vamos por eso, vamos a intentar. El partido, la verdad que pude llegar bastante temprano y pude ver al equipo muy motivado para jugar. Nada, sufrimos, creo que la mayor baja fue Peter, que no pudo participar porque está ingripado más que nada. Y nada, el equipo muy bien. Esta vez se notó que pudiéramos llegar bastante al arco. En la defensa se ve que todos están coprometiendo a lo que es el marcaje y a mantener la línea. Y estoy orgulloso de eso, de mi equipo. Pese a que iban perdiendo 3 a 0, se pusieron 3 a 2 y parecía que podían estar ahí cerca del empate. ¿Qué crees que faltó hoy? Y para eso lo que nos faltó por ahí fue llegar con más claridad. Muchos de los goles fueron llegadas nuestras, pero con un rebote a favor que nos dio la oportunidad de patear al arco. Por ahí si podemos poder crear alguna jugada desde abajo, tengamos más posibilidad de meter gol.